Bienvenidos al acto de entrega de certificados a los aliados autorizados del Centro de Empoderamiento y Liderazgo avalado por Florida Global University. A continuación, palabras del rector presidente José Gerardo Guariz Mayurio. Muy buenos días, estimados aliados. Primeramente, en nombre del equipo de Florida Global University y del Centro de Empoderamiento y Liderazgo, institución de educación continua avalado de la FGU, le damos la gran bienvenida a esta gran familia que cada día crece más y más. En un mundo globalizado y en donde ustedes hacen un esfuerzo titánico y diario de promover sus programas de educación continua, la universidad se convierte en un arma de apoyo, en un arma de soporte y sobre todo de satisfacción académica para sus clientes. Mientras más sus clientes tengan apoyo académico y representativo, es mejor para todos ustedes y para nosotros. Acuérdense que este es un mundo muy competitivo. Tenemos que siempre ofrecer lo mejor al más bajo costo de precio y sobre todo vendernos como un mundo globalizado donde nosotros mismos estamos. Bienvenidos de nuevo. Cuenten con el CEL y con la FGU para apoyar sus iniciativas, no solamente esta y todas las que vengan adelante. Este pequeño acto sirve para ratificar nuestro apoyo y darle la bienvenida formal. Lo vamos a hacer continuamente con todos nuestros aliados, empezando con ustedes que son personas que le reconocemos su labor y sobre todo sus ganas de hacer cosas diferentes en este mundo tan competitivo del día de hoy. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestra institución y siéntanse parte de nuestra familia. A continuación, las palabras de nuestro vicerector académico, el doctor René Aguirre Bracho. Estimados aliados, muy buenos días. Gracias por estar presente en esta actividad que nos llena de orgullo y satisfacción como centro de empoderamiento y liderazgo avalado por nuestra Universidad Florida Global University. Como lo señaló el rector, ustedes hoy están iniciando una nueva etapa en su formación o en sus servicios como instructores, como capacitadores, como líderes en cada una de sus disciplinas, en la formación de sus participantes, estudiantes o seguidores, dependiendo el enfoque que tiene cada uno de sus programas. ¿Cuál es la finalidad de un aval académico? ¿Qué es lo que ustedes están recibiendo el día de hoy? Obviamente están ingresando a un grupo selecto, exclusivo de personas que buscan la calidad académica y brindar un servicio de altura. Queremos que cada uno de ustedes, en el servicio educativo que van a ofrecer o que ya están ofreciendo, tengan presente la verificación del contenido, dictar adecuadamente cada uno de los programas, de los contenidos programáticos de sus cursos o de sus contenidos o talleres, verificar la evaluación y el control de competencias de cada uno de sus participantes. Es decir, los niveles de control de estudio de una universidad convencional, pero en este caso nosotros siendo 100% en línea, llevarlos a cada uno de sus esquemas. El Centro de Empoderamiento y Liderazgo, como su nombre lo indica, es esa instancia de educación continua de Florida Global University que le da las herramientas para empoderar a nuestros participantes, estudiantes o usuarios, dependiendo el término que quieran ustedes utilizar dentro de sus estructuras y empresas. El objetivo es que una vez finalizados los programas que ustedes dictan, los programas que ustedes ofrecen, ese participante se sienta preparado para desarrollar esas habilidades y competencias que ustedes lo han formado. Ustedes pasan a ser ahora una especie de faculty de educación continua. Ustedes pasan a ser parte de un staff de profesores, docentes, instructores, facilitadores, que desde cada uno de sus países o regiones donde se formen, la universidad los va a estar acompañando. Más adelante también vamos a desarrollar algunos webinars o algunos encuentros para que unifiquemos criterios. Hoy es el primer acto donde le vamos a consignar su certificado, pero más adelante vamos a ir chequeando el control de calidad para que entre todos estemos cumpliendo con los estándares de un aval académico de una universidad norteamericana como es Florida Global University. Así que para todos ustedes, enhorabuena por haber tomado la decisión de incorporarse al centro de empoderamiento y liderazgo de nuestra universidad y saquemos el máximo provecho. Primero, para nuestros participantes y segundo, para nuestras organizaciones en cuanto a los fines económicos que cada una persigue. Así que para todos ustedes, felicitaciones y bienvenidos a la gran familia de CELFGU. Saludamos al señor José Reyes, que es nuestro coordinador comercial. Mi nombre es Osmi Curiel, yo soy el director de admisiones de Florida Global University. Les doy las bienvenidas a los aliados que tenemos en este Zoom. Y a continuación, les leeré a cada uno la entrega de sus respectivos certificados. Ok, el Centro de Empoderamiento y Liderazgo avalado por Florida Global University otorga la certificación como aliado autorizado a CX Latam Rodigo Fernández Paredes en categoría Silver. Palabras a continuación de Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un gusto verlos en este momento y llegar a este momento cumbre. Para nosotros, como ex-Customer Group, empresa dueña de la marca CX Latam Institute y yo como CEO de la empresa, la verdad que me place saludarlos y recibir este reconocimiento y este aval académico para beneficio de todos los alumnos que tenemos en toda Latinoamérica. Desde ya, un agradecimiento enorme, un abrazo, un saludo fraterno para ustedes, para mis compañeros justamente aquí presentes también que van a recibir la acreditación y pues todo el compromiso de parte de Ex-Customer Group y CX Latam Institute para realmente hacer programas a la medida de lo que el mercado espera, sobre todo llevando el aval de CEL y de FGU, que pues nos ayuda evidentemente a llevar nuestros programas a otro nivel. Desde ya, un abrazo grande y mi agradecimiento y muchos saludos para todos ustedes, pues muy contentos de estar acá. Muchas gracias, Rodrigo. Y a continuación... El Centro de Empoderamiento y Liderazgo Avalado por Florida Global University otorga la certificación como aliado autorizado a Ana Ibarz en categoría bronce. Palabras de Ana Ibarz. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer. Siempre, cuando en mi caso soy formadora, agencia de la CIO Dinamiza Digital, y siempre cuando creamos un programa lo hacemos desde la excelencia y con el objetivo sobre todo de que nuestros alumnos tengan una grandísima transformación. Y esta certificación de CEL y FGU es un antes y un después, sobre todo en el sector del marketing digital, porque no son muchas las universidades, por lo menos en España, que realmente apuestan por las nuevas profesiones, apuestan por los nuevos conocimientos y por todas estas nuevas profesiones que estamos creando y que para los alumnos suponen un antes y un después. Así que muchas gracias. Es un placer. Y como decía Rodrigo, con el objetivo de seguir manteniendo la excelencia, formar a unos alumnos que tengan una verdadera transformación, resultados, mantener los estándares siempre y sobre todo también crecer todos juntos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, a continuación, nuestro siguiente aliado, el Centro de Empoderamiento y Liderazgo, avalado por Florida Global University, otorga la certificación como aliado autorizado a Mide la Felicidad, Diana Ospina, en categoría bronce. Palabras de Diana Ospina. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Un gusto volverlos a ver, José, Osman. Un gusto conocer a todas las personas que no las conozco. Tuve el agrado de estar allá en abril lanzando mi libro, Signos Vitales de la Felicidad Organizacional. Y bueno, para nosotros en Mide la Felicidad es un gusto, un placer y un honor que la Florida Global University nos respalde en nuestros entrenamientos en Gerencia de Felicidad Organizacional, Chief Happiness Officer, que hemos realizado durante dos años este proceso. Y bueno, de la mano de ustedes, seguro, éxito asegurado. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros desde Mide la Felicidad, unos servidores más para lo que podamos seguir sumando y creciendo juntos. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias, Diana. Y a continuación, nuestro siguiente aliado. El Centro de Empoderamiento y Liderazgo, avalado por Florida Global University, otorga la certificación como aliado autorizado a CES. En categoría bronce. Palabras de Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas. Buenísimo, gracias por ese maravilloso reconocimiento. Gracias a todos los que están acá presentes. Con muchos nos conocemos y somos grandes amigos. Para mí es un honor poder dirigir esta escuela de ventas, la Escuela de Ventas de América Latina. Nacimos con la misión de poder transformar la vida de muchísimos vendedores. Y hemos logrado transformar la vida de más de 20 mil vendedores a nivel internacional. Y queremos seguir haciéndolo y construyendo de la mano de una institución como lo que es Florida Global University, bajo el liderazgo también del Centro de Empoderamiento y Liderazgo. Para nosotros es un honor transformar la vida de muchas personas. Y qué mejor de hoy, de todos nosotros, que todos somos vendedores. La situación, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo hoy nos ha enseñado el poder que tienen las ventas, pero sobre todo el poder que tenemos cada uno para ser frente a. Y estoy seguro que gracias a este aval, gracias a esta gran alianza, vamos a poder seguir llevando cultura de aprendizaje continua alrededor del mundo. Y ese es nuestro compromiso para hacerlo desde ya. Un abrazo a todos y de mi parte, muy feliz de poder seguir contribuyendo con el desarrollo. Muchas gracias, Daniel. Y a continuación, nuestro siguiente aliado. El Centro de Empoderamiento y Liderazgo, avalado por Florida Global University, otorga la certificación como aliado autorizado a DOTS Language Online Learning, en categoría de bronce. Palabras de Francesca Deli Rossi. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros como Centro de Idiomas, es muy importante y estamos eternamente agradecidos con Florida Global University por habernos brindado esta oportunidad como pequeña empresa de contar con un aval tan importante y que certifique nuestros cursos de idiomas. Saludos a todos y muy agradecidos de estar aquí como CEO y Founder. Estoy segura de que este será el primer paso para un crecimiento en conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, nuestro siguiente y último aliado. El Centro de Empoderamiento y Liderazgo, avalado por Florida Global University, otorga la certificación como aliado autorizado a Joaquín Poveda, en categoría de bronce. Palabras de Joaquín. Hola a todos, buenas tardes de España. Bueno, nada, en primer lugar quiero felicitar a todos mis compañeros que van a recibir hoy este importante certificado. Y en segundo lugar, desde nuestra marca Joaquín Poveda, yo como entrenador de fútbol profesional, UEFA Pro, y desde Instituto de Entradores de Fútbol y todo el equipo de este grupo, pues nada, para nosotros es muy importante recibir esta certificación porque lo que va a hacer es que nuestros productos sean de mucha calidad, de un contenido buscando siempre la excelencia y para eso, tanto CEL como Florida Global University, bueno, pues reúne todos esos requisitos que van a hacer que podamos crecer juntos, espero que con grandes éxitos. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias. A continuación, las palabras de nuestro coordinador comercial, el señor José Reyes. Adelante, José. Muchísimas gracias, Omi. Bueno, qué emoción que estemos iniciando con muy buen pie, entregando este certificado de alianza a cada uno de estos nuevos aliados que están trabajando con nosotros. Ahí vamos a estar apoyándolos, tanto operativamente como en ventas, como en todas las áreas que puedan necesitar y siempre con constante retroalimentación para ir mejorando cada vez que vayamos realizando cualquiera de las actividades. Entonces, bienvenidos a todos. Qué placer estar con ustedes y qué placer empezar a trabajar eso. Gracias, gracias a todos por la confianza y seguimos trabajando. Para finalizar nuestro acto, a las palabras del rector presidente José Gerardo Guarisma, Junior. Bueno, amigo, me satisface o nos satisface mucho aquí desde el CEL y de la FSU, las palabras de ustedes. Fíjate, no nos equivocamos a haber escogido a estas personas, como dice el doctor Aguirre. Este es un club de gente académica y emprendedora. De nuevo, una gran bienvenida. Siéntase como en su casa y sobre todo cuente con el apoyo académico, tecnológico y operativo de Florida Global University y del Centro de Emporamiento y Liderazgo. Gracias, Rodrigo Fernández Parades, representante de CX Latam. Gracias, Aníbar, representante de Aníbar. Gracias, Diana Ospina, mide la felicidad. De Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas. ¿Es el tiburón de las ventas? Me gusta mucho ese nombre. Y gracias también Francesca Deli Rosil de Dots. Y Joaquín Poveda, representante de su propia marca, Joaquín Poveda. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos tenerlo aquí constantemente y siéntase en su casa. ¡Bravo!